¡No, el payaso! ¿Lo podéis ver, verdad? ¡Aquí está el payaso! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Celeste Cristal! Y estamos en un nuevo hoy, y en un nuevo escape. Se llama... Bueno, no me acuerdo cómo se llama escape. Yo nunca me acuerdo de los nombres de los escapes. Pero bueno, lo que sé es que estamos en un nuevo escape que da mucho yuyu. Vale, y ahora... Creo que se supone que ya estamos en una especie de... de restaurante hecho polvo, porque yo por lo que veo... Aquí hay hielos y un sillón atravesando la ventana. Vale, ok, que es muy raro. ¿Qué pasó? Por un momento sale una pantalla negra. Y ahí hay como... Super Hamburger, 5 dólares. Vale, hay como las cosas. A ver si podemos pasar por aquí. Ay, no, no era por aquí. Se supone, yo creo que tenemos que seguir las pasas, ¿no? Es lo que tiene más sentido. A la hora que me doy cuenta, las pasas están hechas de sangre. Vale, esto da yuyu. Y aquí tenemos que entrar, se supone. Ok, ¿lo habéis oído o solo era de mi imaginación? ¿Habéis oído la risa malvada? La risa malvada, no la odio, la risa malvada. Bueno, y ahora se supone que tenemos que pasar esto, ¿no? Es como una especie de Bobby. Vale, ok, y ahora... No es que sea muy fan de... Tenemos que dejarnos caer. Vale, yo creo que cada vez que hacemos checkpoint... Pues se oye el grito ese. Ok. Vale, de momento no es que digamos que sea muy difícil escapar. Es bastante fácil de momento. Ok, las luces se han apagado. Tengo miedo. Las luces se apagaron. No, 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 no. Me pude escapar. Era, era, era como una especie de... De payaso asesino. Lo que sale en It. El payaso es asesino que tiene toda la cara pintada de blanco... Y con las mejillas de color rojo. Te juro que era casi idéntico. O sea, no sé si lo habéis visto, pero... Daban... Ok, he terminado sin palabras. Y ahora se supone que tenemos que escapar de aquí. Vale, me dan miedo las puertas que reflejan esta luz negra. Roja. Láseres. Vale, ¿qué nos apostamos a que aquí me voy a morir? Vale, ya poniendo máxima concentración. Pues no. Es la primera vez que no me muero uno de los láseres. Vale. A ver, ¿qué nos vamos a seguir las flechas? Podemos distinguir que ahí hay flechas. Cogemos esto. Y ahora se supone que tenemos que seguir las flechas. Vale, creo que alguien me está persiguiendo por detrás. Sí, era el payaso otra vez. Otra vez era ese payaso. No me lo puedo creer. De verdad es que tengo miedo. No, me morí. Es la primera vez que me muero desde que empecé el vídeo. Me morí. Me morí. Ok, vamos allá. Espero que esta vez no me muera. Que parece que en este nivel me voy a quedar más muerta que un zombie. Ok, aquí no he hecho checkpoint. ¿Qué pasó? No hice checkpoint. Tendría que volver a empezar desde cero. Sí, eso parece. Aquí no hay checkpoints. Muchos. Muchos checkpoints. Ok. Ok. De momento no está tan difícil escapar. Ok. ¿Y ahora dónde se supone que tenemos que entrar? Ah, ok, papá. La celda esa que está medio abierta. Vale, ok. Vale, ahora sí hicimos checkpoint. O sea, si nos caímos volvemos a empezar de ahí. Pero qué cosa es que no estamos en la vida real. Si estuviéramos en la vida real, nos morimos una vez y ya no tenemos siete vidas como los gatos. Ok. Vi a una chica morirse por ahí. Ok, ahora se supone que tenemos que ir por ahí. Por esto. ¡No, me morí! Ayuda, me morí. Ok, este líquido, el verde, este líquido, no sé, me suena a veneno. El líquido está... Aunque yo creo que estamos en las alcantarillas, ¿no? Pero ¿por qué siempre las películas y los escapes y todo eso cuando estás en las alcantarillas? El agua siempre tiene que ser verde. Vale, ok. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone? Ahora se va a abrir, ¿no? Sí, ok. Ahora tenemos que... ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¡Está lleno de veneno! ¡Ayuda, qué hermoso! ¡Está lleno de veneno! ¡No! ¡Desapareció! ¡No, no, no! ¡El ascensor se derrumbó! ¡No! ¿Qué pasó? Vale. ¿Y el ascensor dónde está? ¿No que se había derrumbado? Vale, aquí se les faltó un poco de creatividad, pero bueno. Vamos a seguir las pasas como hemos hecho desde el principio. Ok, se supone que tenemos que caernos de aquí. No me mola mucho esto de caerme. Vale, aquí hay niebla. Ok, esto es como más o menos como Carnival of Terror. Es una barreja de todos los escapes que hemos visto hasta ahora. Vale, ok. Casi me muero, pero no. Antes casi me morí. Vale, por poco no me muero. ¡No! Ok, ahora ya vamos. Otro ascensor. No me digas que ese también se va a derrumbar. ¿Como el otro? No, este sube. No baja. Yo pensando. Ya vamos a bajar otra vez. Ok, ¿y ahora? No, el payaso. Lo podéis ver, ¿verdad? Aquí está el payaso. Ya os he dicho yo que era como más o menos el payaso de It. Vale, ahora que te lo quedas mirando delante un buen rato no da tanto miedo. A ver si vamos hacia él. No, no podemos. Vale, pues estoy ahí delante tuyo. ¿Por qué no me persigues? Bueno, da igual. Así tenemos más oportunidades de escapar. Aunque no se ve que tenemos que escapar. ¡Ah, no! Yo pensando que teníamos que saltar. Ok, ¿qué pasó? Aquí se tiene que bajar cuando esto esté... Ok, literalmente solo me tocó la puntita del pie. Y esto por lo que veo, o sea, baja de... Vale, pobrecito. Ok, tengo miedo. La verdad es que por una por ahí y la otra por ahí. Mira que si toca solo un pie o solo el dedo del pie, ya te mueres. Como que estoy oyendo muchos ojos aquí. Mucha gente se murió. Bueno, ok. Y ahora tenemos que pasar por aquí. Vale, ok. Se supone que no tenemos que tocar los cuadraditos porque son trampas, ¿no? Vale. Ah, pensaba que tenía que caerme, pero no. Vale. ¿Por qué se murió esa chica? Ah, ¿qué hay en esta cosa? Vale, casi me muero, pero no. Vamos a hacer la vista así. Así podemos ver las sierras. Ok, así queda más... Queda comprobado que es más fácil. Ah, es cuando me muero. Porque siempre cuando digo que es fácil me tengo que morir. No sé por qué, pero es una manía que tengo cuando digo que sí. Está fácil y me muero. Aquí tenemos que buscar la llave. Ok. Normalmente la llave estaría aquí, ¿no? Ya imaginando ahí que estamos en Brookhaven. Del paso. Bueno, aquí hay la chica que hace aquí. A ver, aquí. Creo que ya tengo... Ah, pues es tan fácil. Ya tengo la llave. Ok, ya sabía. Vale, que... Que este escape... Que este escape no se quiera acabar. Y yo ya me quiero largar de aquí que tengo miedo. Vale, lava. No puede faltar. Lava. Ok, esto es más o menos como Carnival of Terror. Porque también literalmente tenía como... La misma lava. Creo que el mismo creador de Carnival of Terror hizo esto. Creo. ¡No, me morí! Ah, ¿qué pasa del palo? O sea... El mismo pasa. ¿Qué pasó? Ah, que tenemos que saltar. Vale, ¿y aquí dónde está la puerta? Ah, que esto es solo para descansar. Vale, ok. Para posicionarte bien. Ah, listo. Aquí ya está la puerta. Otra vez la lava, no. Aunque no se me da tan mal, pero... Prefiero que no esté la lava. Prefiero que yo en la lava nos quedemos lejos. De uno al otro. Ok. Lo que no me mola es que son muy, muy delgados. Sobre todo este. Ok, listo. Ya estamos aquí. Sí que tardan en subir las escaleras. No me digas. No me digas. No me digas. Me he muerto. Genial. Lo que faltaba. ¿Por qué? ¿Por qué este está volando? ¿Qué pasó? Por unos segundos. Run, corre. Corre. Se supone que aquí estará el fantasma, ¿no? Para aquí. Ahí puedes distingir la puerta. No se está haciendo de noche. Odio. Que se haga de noche. Odio. Vale, yo estoy leyendo sus pasos. ¿Cómo se mueven hacia mí? Tengo miedo. Tengo miedo. No, la puerta está cerrada. No. Morí. Ok, ¿por qué? Vale, ok. ¿Pero dónde estaba la puerta? Ah, que ahí ya está. Y ella volviendo ahí. Vale, primero vamos a distingir dónde está la puerta. La puerta está así. Vale, ¿habéis visto cómo ha corrido literalmente? Que ha ido como flash. Ok, me está persiguiendo por detrás. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ah, listo. Ya gané. Ya gané. Ya gané. Vale, ya se acabó el escape. Voy a escapar. Puedo escapar bien. Bueno, amigos, aquí os dejo. No olvidéis en dar like y suscribirte. Pero también os tengo una noticia que decir. Que voy a hacer como una mini película. Que va a ir con partes. Cada sábado voy a colgar una parte. Voy a colgar una parte. Y la serie trata, o sea, de dos chicas que se convierten de repente en chicos. O sea, que se convierten en chicos. Y pues que viven muchas cosas. Pero no saben cómo se convierten en chicos. Y lo tienen que descubrir. Y bueno, es una larga historia. Así que no olvides suscribirte. Y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y todos los vídeos que subo. Así que chao.